Bayern Múnich se ha pronunciado sobre la convocatoria de James antes las eliminatorias. James Rodríguez fue convocado por la Federación Colombiana de Fútbol de cara a los venideros partido de clasificación para el Mundial ante Venezuela, 31 de agosto, y Brasil, 5 de septiembre, y viajará a Sudamérica de acuerdo con el reglamento de la FIFA. Pero el jugador del Bayern de Múnich no podrá jugar el primero de los partidos, bajo ninguna circunstancia. Esta es la conclusión del estudio llevado a cabo, por el médico del Bayern, y así está hablado con el jugador colombiano. Si James podrá o no, participar en el encuentro con Brasil se decidirá más adelante conforme a los dictámenes, del doctor del Bayern y el médico del Combinado Nacional Cafetero. Mientras tanto, los colombianos esperan que James esté disponible para el partido, contra Brasil en Barranquilla, ya que consideran que este puede ser el encuentro que selle, la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia 2018. El Tigre Falcao está imparable, ante la victoria del Mónaco, 6 por 1 sobre el Marsella, el delantero colombiano fue la figura del encuentro marcando un doblete. El Mónaco es líder, del campeonato junto al PSG y Falcao es el máximo goleador de la liga con 7 goles, en 4 partidos. Radamel Falcao llegó a los 50 goles con el Mónaco, es una máquina de hacer goles, imparable. Llega en buen estado a la selección y será determinante ante Venezuela y Brasil. Queremos verlo pronto marcando goles con la camiseta de la selección. Colombia inicia su preparación en Barranquilla, la selección realizó trabajos de cara a, los partidos por disputar ante las fechas 15 y 16 de las eliminatorias. Ante la ausencia de James, Pekerman tratará de ganar seguridad defensiva para jugar, como visitante y tratará de sorprender en el contragolpe. Aparte de Cardona y Falcao, tiene dos opciones nuevas, Giovanni Moreno y Jimmy Chara. El jueves se sabrá el 11 para, enfrentar a Venezuela. La novela llega a su fin. Según diario El Equí, Kylian Mbappé fichará por el PSG. El Mónaco, lo cederá una temporada con opción a compra obligatoria por 180 millones de euros. Real Madrid rescató un punto en el empate 2x2 contra Valencia con un gran ascencio, que marcó doblete. El Mónaco, lo cederá una temporada con un gran ascencio, que marcó el 1x2 contra Valencia con un gran ascencio, que marcó el 1x2 contra Valencia con un gran ascencio.